Hola que tal amigos, mi nombre es Ricardo y les doy las gracias por acompañarme en un nuevo video. En esta ocasión vamos a utilizar el programa OpenBook en su versión 9.0. Ok, y para que nos sirve OpenBook? OpenBook es un programa del cual podemos hacer uso cuando querramos sacar texto, ya sea utilizando un escáner o desde archivos guardados como imágenes, ya sea en .jpg o en .pdf, pero que se guardan como imágenes. Este programa podemos hacer uso de él para poder obtener este texto y trabajar con él en Word o simplemente para que sea accesible con cualquier lector de pantalla, ya que el texto que está contenido en imágenes no es accesible para NVDA o para JOS. Bueno, una vez que ya más o menos tenemos una idea de qué utilidad nos puede ofrecer OpenBook, pues igualmente ya saben amigos, les voy a dejar el link para su descarga en la descripción de este video. Bueno, vamos a ver cómo utilizar OpenBook. Vamos a abrir el programa. Este. Ok, aquí ya tenemos abierto el programa. Vamos a ver primero si queremos obtener el texto que hay en un archivo, ya sea .pdf o .jpg, pero por ejemplo un .pdf que no es accesible el texto normalmente por NVDA o por JOS, porque está contenido como imagen. Vamos a cargar el archivo en .pdf para que nos lo reconozca OpenBook. Para esto vamos a ir al menú, oprimiendo la tecla de Alt. En archivo le bajamos con las flechas. Y en abrir. Aquí ya que nos abrió el cuadro de búsqueda del archivo, vamos a buscar con tabulador. Aquí nos dice que nos va a buscar los archivos del mismo programa de OpenBook. Lo que vamos a hacer es con las flechas hacia abajo, vamos a ubicarnos en la última opción. Donde nos dice todos los archivos. ¿Para qué? Para que de esta forma nos reconozca ya sea archivos en .pdf, en .jpg, en distintos formatos, para no tener el problema de que el explorador no reconozca estos archivos. Bueno, una vez que ya le pusimos en todos los formatos, vamos a buscar el archivo. Aquí, ya que estamos en el explorador, buscamos, en mi caso yo guardé en el escritorio. Yo tengo mi archivo que quiero enseñar en el escritorio. Aquí está documento de prueba. Y es este. Pase de abordar es un .pdf. Lo seleccionamos. Y con tabulador buscamos abrir. Aquí lo está cargando en el programa. Y enseguida nos va a leer el contenido de este documento. Aquí ya tenemos el contenido del documento. Aquí ya está leyendo el contenido. Ahora vamos a ver qué nos hubiera dicho si lo abrimos normalmente este archivo. Vamos a buscar la carpeta donde está guardado. Aquí está la carpeta de documento de prueba. Y aquí está el archivo. Pase de abordar. Lo abrimos normalmente como cualquier otro archivo. Aquí aparentemente ya lo hubiera cargado. Pero no nos lee nada. Porque el archivo está guardado como si fuese una imagen. Y ya vimos que con OpenBook. Con OpenBook. Nos está leyendo el contenido. Esto es cuando queremos trabajar con un archivo que está guardado en nuestra computadora. Pero si lo que queremos es trabajar con un archivo que obtengamos desde un escáner. ¿Cómo le podemos hacer? Bueno. Vamos a iniciar un nuevo proyecto. Entramos en archivo. Le ponemos en nuevo. Nuevo documento. En modo solo lectura. Y aquí ya. Ya lo tenemos con un nuevo proyecto. Ok. Entramos otra vez en archivo. Archivo. Pero en esta ocasión con las flechas laterales vamos a buscar. En la visión. Capturar. Capturar. Ya que estamos en capturar le damos con la flecha hacia abajo. Capturar. Modo de trabajo. Capturar una página. Y vamos a ubicarnos donde dice capturar una página. Le damos Enter. Yo previamente ya tengo la hoja que quiero escanear en el escáner. Entonces ya nada más le doy aquí donde dice. Capturar una página actual. Capturar una página. Capturar una página. Cerrando menús. Le doy Enter. Escaneado iniciado. Y ahí nos dice que el escaneado ya está iniciando. Y nos hace un sonido donde nos indica que el programa está trabajando. Espero que se alcance a escuchar. Es un pequeño tono. Que nos está indicando que el programa está en funcionamiento. Cuando acabe de escanear este documento. Nos va a hacer un sonido como si se estuviera tomando una fotografía. Lo cual nos va a indicar que el trabajo ha concluido. Aquí sigue trabajando. El programa porque pues es una hoja que está escaneando por completo. Para detectar todo el texto que haya en ella. Y ahí está el sonido de la fotografía. Esperamos un poquito más. Para que haga todo el trabajo de reconocimiento de texto. Y ya tenemos el documento aquí en el programa. Aquí por ejemplo como que no nos está leyendo muy bien. Entonces lo que podemos hacer es con la tecla de Alt. Y buscamos nuevamente. Capturar con las flechas hacia abajo nos vamos. Volver a reconocer. Es un submenú. Luego entonces damos la flecha derecha. Y le damos volver a reconocer página. En este momento está reconociendo nuevamente el texto. Y ya nos está leyendo el texto que está contenido en el documento escaneado. Ok. Vamos a ver si queremos escanear varias páginas. Pero guardarlas en un solo archivo. ¿Cómo le podemos hacer? Bueno. Una vez. Tenemos escaneada la primera página. Volvemos a entrar en el menú con la tecla de Alt. Y volvemos a buscar con las flechas laterales Capturar. Bajamos. Y le damos en Capturar e Insertar Página. Y aquí nos pregunta si la queremos ubicar antes de la página actual. Le damos la flecha hacia abajo o después de Página Actual. Le damos después de Página Actual. Y nuevamente está funcionando el programa. Está reconociendo el texto. Y de esta forma podemos escanear las páginas que necesitemos. Para posteriormente guardarlas en un único archivo. Aunque sean varias páginas. Trabajarlo como si fuera un solo archivo. Con diferentes páginas. Este programa nos permite guardar el texto en .doc. En .txt. O inclusive en archivos de audio. Por si. No sé. A lo mejor estamos escaneando un libro. Y se nos hace cómodo pasarlo en audio. Para estarlo escuchando. No sé. En el transcurso de algún traslado. O cualquier situación. Y aquí ya nos reconoció el texto. Igualmente si no creemos que está leyendo correctamente. Le volvemos a dar con la tecla de archivo. Capturar. Vamos hacia abajo. Y le podemos poner nuevamente en volver a reconocer. Volver a reconocer página. Para que nos haga el reconocimiento del texto nuevamente. Y aquí ya nos está reconociendo el texto. Ok. Ya tenemos nuestro documento escaneado de las páginas que necesitemos. Entonces ¿Cómo lo guardamos? En un solo archivo. Vamos a entrar con la tecla de alt. En archivo. Nos vamos hacia abajo. Aquí le ponemos en guardar páginas. Seleccione un intervalo de páginas del documento actual. Guardar página actual. Botón de opción. Verificado. Aquí nos dice guardar página actual. Guardar intervalo de páginas. Botón de opción. Verificado. Y le damos hacia abajo y nos dice guardar intervalo de páginas. Aquí le damos tabulador. Y nos dice de una a dos páginas. Las cuales está contenido nuestro documento. Entonces le damos tabulador. Le damos en aceptar. Seleccione el archivo en el que desea guardar las páginas. Nombre de archivo. Cuadro de edición documento 1. Aquí nos sugiere un nombre. Documento 1. Le podemos cambiar el nombre. Tipo. Cuadre dominado. Documentos de OpenBook. Y vamos a ver en qué formatos podemos guardar el archivo. Y son todos los formatos. En este caso vamos a guardarlo en .doc. Ok. Ya tenemos seleccionado nuestro formato. Ya tenemos el nombre del archivo. Ahora vamos a buscar dónde guardarlo. Vamos a guardarlo en la misma carpeta. Donde sacamos el archivo .pdf. Y le damos en guardar. Aquí le damos en aceptar. Es una advertencia. Y nos dice que el archivo ya está guardado. Si lo que hubiéramos querido es guardarlo en audio. Vamos a ver. Le damos en archivo. Con las flechas hacia abajo buscamos. Y aquí está la opción guardar como audio. Y es exactamente el mismo procedimiento. Nada más que en lugar de guardarnos un archivo de texto. Nos va a guardar un archivo de audio. Como verán, el uso de este programa, la verdad, resulta muy práctico. Espero que sea de utilidad para las personas que están en la escuela. Para las personas que en su trabajo tienen que hacer uso de documentos en papel. Que puedan obtener la información y puedan hacer uso de ella de una manera mucho más fácil. Pues bueno, por el momento en este video sería todo. Espero que haya sido de su atención. Que sea de utilidad para ustedes esta información, esta aplicación. Ya saben, si les gustó el video. Si les gustó el contenido que aquí se está manejando. Pues denle manita arriba. Suscríbanse al canal. Los invito a visitar el canal. Los invito a visitar el blog. Para que puedan hacer uso de todo lo que estamos compartiendo en el blog. Quizás puedan encontrar algo que sea de utilidad para ustedes. Los invito a que me visiten en el blog. Que dejen sus comentarios para saber. Pues que les gustaría que platicáramos aquí en estos videos. Y pues por el momento me despido. Les recuerdo, mi nombre es Ricardo. Y pues nuevamente, los invito a suscribirse al canal. A darle manita arriba si les gustó el contenido de este video. A visitar el blog. Pero principalmente, hacer comentarios. Para que pues esto sea cada vez más útil para todos. Los espero en un siguiente video. Y pues de momento, bye, bye.